Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva batalla aquí en Full Gas, increíble, cambié el intro pero vale huevo, les presento las dos motos más increíbles de este medio segmento, señores con ustedes la nueva MT-03 con esos ojitos coquetos y un piloto campeón y viene con otro piloto campeón y la Dominar 400 UG en su última generación, vamos a ver cuál de estas dos motos se han enfrentado, ya esta se enfrentó a la anterior y le ganó, vamos a ver porque está allá anda más, vamos a ver cuál ganará hoy solamente aquí en Full Gas Bueno señores, vamos a batalla y por este lado tenemos a Daniel con su Dominar 400 UG, bueno papá, ¿qué se siente tener una Dominar? No, pues se siente bacano, cómodo, para viajar es espectacular, torque, para adelantar, para curvear es chévere Ok, hoy tiene un reto, MT-03 ya la vi andar? Un reto, sí, sí, ya Anda duro Sí, anda como la MT viejita pero modificada Anda duro Es como una MT vieja con modificación de exhausto Modificada como la de Daniel del grupo Ok, pero esta es original, le deben cambiar el exhausto y debe andar mucho más Claro, y por lo que es bicilíndrica, esto sí solo tiene uno, no más Sí, como usted, ¿listo papá? Sí, una vez Bueno señores, con el campeón de MT-03 del señor Oscar, ¿qué hubo bien o qué Oscar? Bien, bien, excelente Gracias por venir nuevamente desde tan lejos, sí, desde la batalla anterior Hermano, MT-03 contra la Dominar, ¿cómo la ves? Pues la verdad en ceros, vamos a ver qué pasa No sé qué pueda llegar a suceder pero pues con toda Ok, ya le comencé a dar el tiro a la velocidad final, esta moto anda durísimo en velocidad final Sí, tiene un buen fondo, ya que ya levanto más o menos 150, ahí al corte Ok, vamos a ver cómo nos va, porque eso es harto, les cuento señores Batalla de medianos cilindrados señores, casco y nos vamos a batalla ¡Dron! ¿Qué verán con ustedes? Se me olvidó mostrarles la ficha técnica a todos ustedes La ficha técnica acá ustedes la pueden ver, a este lado tenemos la de Bayash, la Dominar 400 UG Y acá Yamaha nos presenta la MT-03 nueva En su última versión, con estos números, descuento que debería ganar el número la MT-03 Vamos a ver, porque la Dominar UG sorprende bastante Así que listo, vamos, señores Chimba de batalla, señor, chimba de batalla Tenemos aquí, ¿quién nos acompaña hoy? El comisario del día de hoy Salió del hogar geriátrico, lo dejaron salir Sí, la silla de ruedas ya quedó bien, en el taller le hicieron una suspensión ¿La suspensión era la Dominar del geriátrico? Oiga, ¿cómo le vas a dominar viejita? ¿Y si no, qué hacer aquí? No, frente a la UG hay una diferencia muy grande Menos, no, total, se la come sobrada ¿Cómo va evolucionando todo, no? ¿Cómo va? Y hace nada que se compre su moto ya, pim, 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 adiós Sí, dos años Por eso ya no me hacen ni miércoles, y antes era de locura ¡Ave, pues! Nos vamos a batalla, ahí está Lady, señores Bueno, está Lady, el que la buscaba ahí en la descripción Está el Instagram, Pichurrias, Degenerados Ahí está Diego, en su humilde La humilde, la humilde BMW XR ¿Qué tal esa BMW? ¿Qué tal? Está muy bonita Yo le hago ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le ganó? Sí, señores, compro ¿Listo, Duran? Estamos al pelo, Lady, listo Comisario Estamos melos Señores Una batalla muy esperada Sobre todo yo la quería ver, a ver qué daba esa vaina Vamos aquí, en solo un fulgando puede vivir ¡Vamos, lo prometo! ¡No escucho las motos! ¡No escucho las motos! ¡Ay, se la va a tirar, perdón, esta nuevecita! ¡Vamos, la batalla! ¡Toda la Veneza mete como vuela! ¡Vamos, lo hemos jugado! ¡ Depot, lejos, empezaremos! ¡Toda la Veneza mete ésta senno! ¡Vamos, las motos! ¡Vamos, lo hemos jugado! ¡Vamos, lo hecha! ¡Vamos, lo hecha! ¡Vamos, lo hecha! ¡Suscríbete al canal! 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 que monta el de la bm con eso si le gana no es lo que diga es cierto, es mentira, es mentira mis señores, mis señores, no escucho las motos no se las ayuda, eso va nos vamos a batalla no se las ayuda, eso va no, nada que hacer, la dominar se queda pero es que se la lleva feo, se la lleva feo se la lleva horrible, eso es una violación en serio y sin vaselina no, se siente muy bacano, pero no es que se más no se va a manejar pobre Daniel, el que le saca la cara yo le tenía mucha fea a la dominar y es que Daniel es muy buen piloto y saca muy bien la moto, la diferencia es muy grande tecnológicamente no, eso nada que hacer, gana la MT-03, ganadores señores pichurrias la gente de Yamaha MT-03 y R-3, ganadores las pichurrias, ganadores, ganadores el día de hoy con su MT-03 les tengo que decir que Yamaha se esmeró en este modelo para que, cara como ella sola, cara no, no, la anterior también es chimba, no digo que no, no me van a cascar y la R-3 también es una chimba no, la R-3 no es chimba no, es un calado se desajusta, si no, mente ay, hijo de... ahora lo echan del grupo, vea es que es como la 790, se la de su guardada ah, usted tiene una Duke 790 su guardada dice la... ¿cuántas garantías lleva allá? eh... eso señores una batalla espectacular aquí tenemos a los dos monstruos los dos monstruos Daniel conclusión no la mete si, no, es una moto muy torcuda ya mete segunda y se va en los dos cilindros ahí ya le funcionan mucho más es una versión muy mejorada de la... porque usted a la anterior la hacía sufrir si si, claro y pues es más que él conoce bien su moto sabe salir sale muy bien y no mucho, mucho el cambio mucho el cambio es una máquina ahí sí se siente la plática claro si, total bueno Oscar le tengo que decir que lo felicito por su MT que máquina tan genial excelente excelente máquina salida excelente y fondo perfecto tenemos otras batallitas para usted de una tenemos diferentes motos pero va haciendo check usted va haciendo check va destruyendo motos rico de madre pichurga bueno ya saben muchachos ay viene el saludo saludo a quien ay pero esperen a los parceros a la gente de MT y a los otros vaya que y usted saluda a quien a mi novia que siempre me acompaña que es la que siempre ahí está saluda la novia la que hace más fuerza que yo y a mi familia y a mediano cilindraje que esto es un grupo muy chimba y los invito a todos que participen ok listo papá gracias Daniel que chimba gracias a Oscar por su tiempo ya saben muchachos hoy ganó esta carita bonita a la Dominar 400 ya nada que hacer la MT está más arriba así que no se lo pierdan suscríbase yo voy a ponerle entonces la modificada porque a mi me pusieron la 1 modificada y me ganó entonces yo voy a ponerle una 1 modificada bueno traigan su Dominar modificada a ver que es que pitos toca ay que Yamaha que tan a mi también me la hicieron a usted se la hicieron listo ya saben suscríbanse denle like y compartan esto es full gas solamente aquí ah no como es suscríbanse denle like y compartan esto es full gas hoy desde aquí mañana es cualquier lugar del mundo es que el sol ya me entra muy directo así en la calva entonces genera problemas suerte todos tenemos un sueño por cumplir para mi era tener mi propia moto vamos a la otra batalla niños dominar 400 cuando la metes de los tres nuevas pichurrias como la ven ah como la ven una batalla increíble solamente que fugaz no se lo va a perder próximamente el señor comisario ya que está ahí arrodillado chiste de motero ya que está ahí arrodillado pues bueno listo escucha que pasó chiste de motero chiste de motero chiste de motero chiste de motero